Cazuelas de filo con crema de frambuesa Ingredientes 4 cucharadas de mantequilla 1 paquete de pasta de filo 1 taza de crema para batir 1 taza de queso mascarpone 1 taza de frambuesas 6 cucharadas de azúcar glas Preparación Derrite la mantequilla y corta la pasta filo en cuadros de 10 cm por lado. Parniza los cuadros de filo con la mantequilla y apila 5 de ellos desfasados. Colócalos en un molde para cupcakes. Repite con el resto. Hornea a 170 grados centígrados durante 10 minutos o hasta que estén dorados. Déjalos enfriar. Monta la crema con el queso mascarpone y la mitad del azúcar. En otro tazón, aplasta la mitad de las frambuesas con el resto del azúcar y envuelve con la crema sin mezclar demasiado. Rellena las bases con la crema y decora con las frambuesas. Rellena las bases con la crema y decora con la crema. Rellena las bases con la crema y decora con la crema.